¡Vamos, vamos! Para llegar a mi pueblo puso un dedo muy hermoso Para llegar a mi pueblo puso un dedo muy hermoso Voy limitando el camino porque el dedo es peligroso Voy limitando el camino porque el dedo es peligroso El dedo de Incahuasi tiene mucho pa' contarle El dedo de Incahuasi tiene mucho pa' contarle Ahí quedaron muchas cruces porque eres siempre de acá Ahí quedaron muchas cruces porque eres siempre de acá De la cumbre más alta se ve mi pueblo querido De la cumbre más alta se ve mi pueblo querido Hay personas caminando, es un pueblo muy unido Hay personas caminando, es un pueblo muy unido Pueblito de New York, yo nunca pude olvidarte Pueblito de New York, yo nunca pude olvidarte El día que yo me muera, quiero que aquí me cierre El día que yo me cierre Quiero que aquí me cierre Quiero que aquí me cierre Quiero que aquí me cierre Gracias por ver el video.